Hola desconocidos de YouTube, soy Cieles de Amsorritas y ya estamos de nuevo en Epic Battle Fantasy V Y, 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 acabamos de pasarnos dos simuladores, los de Epic Battle Fantasy I Este es Epic Battle Fantasy II, que en teoría debe ser igual, igual, este, que el 1 Obviamente diferentes monstruos, pero también es de dos jugadores Así que vamos... Mira, es que si llevo a Simpatas y a Natalie estaría... No, es que estuvo bien con Lance y Natalie, yo creo que me voy a quedar con ellos Sí, es que aparte son los que más me gustan del juego No, no, tortugas de hielo Tortugas, pero no parece que se alegan de vernos, seguro que deben de... que saben lo que les espera Todavía hay de estas, bueno, no, aquí ahora ya son insectoides Pero estas tortugas de hielo todavía hasta el Epic Battle Fantasy IV habían Este, y vamos a analizarlas con Lance Y son débiles al fuego, obviamente... Ah, la explosión a la tierra también Vamos a ponerles entonces Gaia para ver si les ponemos cansancio No, no se les puso cansancio Creo que no les afectan los efectos de estado que no existían en ese juego Y que yo recuerdo que no existía cansancio en el Epic Battle Fantasy II Ah... Entonces vamos a ir con explosión Un tiroteo aquí Otra vez no los hizo explotar Eso no les hace nada a Natalia, así que no me molesta Y en el 1 sangraban, digo en el 2 Ok Bien Nada para Natalia Ya me acordé que debí de haberme traído El... ¡No! El pin de facilitar la cacería El que tiene equipado esta Ana Ah, técnicamente esos son galápagos Son fáciles de reconocer porque las tortugas marinas no tienen cuernos De todas formas no creo que estén basadas en especies reales Sí, no, yo tampoco Ok Vamos a analizar Que obviamente son débiles al agua Pero quiero ver si algo más Agua, hielo y tierra Ok Y con Natalia vamos a curar Este turno va a ser un turno pasivo Esperemos que... Que con contraataques... Baste Nos están humillando Nos están humillando un par de tortugas Deja de apretar botones sin parar y juega bien Me iba a decir que no estoy apretando botones sin parar Porque es un RPG Pero ahora que me acuerdo Ellos... Ellos están jugando O sea que... Supongo que para ellos no es un RPG Este... Agua Ah... Natalie está bien de vida Vamos a intentar mutearla Está bien Ok, no problema con eso Va a revivir No problema Voy a ver cuánto me cura con sentencia Sí, es sentencia Sentencia, sí Es que luego no me acuerdo si es sentencia o juicio Pero es sentencia Vamos a intentar otra pareja Aprovechando que está muteada O que con los buffos Yo creo que no se va a dejar Ah, sí Bien Ok Vamos a hacer que Natalie se cure Y vamos a mutear esta también Vamos a mojarla Ah, eh... Iba a decir que... Estuvo extraño Porque no hizo toda la animación Y luego la burbuja Pero eso es cuando es contra una sola Ah, podemos atrapar a la... Iba a usar el límite Pero no Vamos a dejarlo eso para el jefe Ahora el problema es... Ah, tierra, tierra, tierra Pura tierra El problema es que con Lance No tengo tierra como tal Explosión no te cura Así que yo creo que con Lance Voy a ir en modo explosivo Veneno ¿Se pueden envenenar? Sí, se pueden envenenar Envenenalas Ouch Bien Ouch Bien Otra vez Sí, cúrate Vamos a aventar un Moab A ver si las hace tambalear No Creo que están resistentes al tambaleo Vamos Otra vez Con Gaia Y... Ataque aéreo Mientras no contraataque nadie Bien Bien Perfecto No El veneno El veneno Se me olvida el veneno Cuidado Esa montaña se está moviendo Ese es el jefe Bueno Es débil la explosión Ya lo vimos Vamos a analizarlo con Lance Este Explosión Y espero que luz Explosión Obscuridad Fuego Y tierra Pero principalmente fuego Ok Pues con fuego iremos Bien Agujero Tengo resurrección Con Natalie No tengo ¿Por qué no tengo? Si tenía Más fuego Y... Cúranos Si en el siguiente turno Le dan resurrección A Natalie Voy a utilizar Agujero negro Ouch Bien Resurrección Resurrección Agujero negro Agujero negro No sé por qué Bueno es que no sé En qué país Hicieron la traducción Pero es que En México Si la traducción Se hizo en México No sé por qué En vez de dejarle Fruta del dragón Porque en inglés Se llama Dragon Fruit Este... Le hubieran puesto Pitaya Porque se llama Pitaya Ah También es Cambio de tipos Ok Ahora sí vamos Con luz Cambio de tipos Qué buena onda Eso es interesante Pero sigue siendo Débil la explosión Así que... Lo que sé es que Tiene un buen De defensa De gacho Ok Me mató A Natalie De un golpe Hielo ¿Verdad? Sí Sí Porque ya usé Luz Espero que ataque Lance Bien Pero antes Se podría usar Dos espadas Así en la vida real Sostener dos espadas Así de granza Al mismo tiempo Me parece lógico ¿Qué podría salir mal? Sí No 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 ¿Qué podría salir mal? A mí me suena Totalmente lógico Tiroteo Bien Otra vez Cambio Bien Esa no me molesta Esta Natalie Tiene resistencia 100% al hielo Cúralos a los dos Y ahora vamos Con ataques De fuego Bien Los ataques físicos No son el fuerte de Natalie Los ataques de ese golem Son muy fáciles de predecir Se puede adivinar Qué tipo de batalla Será solo con verlo Eh Pues sí Pero yo no me di cuenta Cuando cambió de color La El cristal El cristal Cura Natalie Ah Tenía resurrección Qué menso Bueno ya ni modo Bien No 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 O sí Lo matará No creo que lo mates No lo mates No lo mates Bien No lo mató Y creo que esa es la vida Perfecta Para capturarlo Uno Olvídenlo Cambian Otro nivel fácil Completado Bien Hubiera preferido que no muriera Y poder capturarlo Pero bueno Una carta Y un sombrero Que también Ya teníamos Sombrero de mujer Sí Las orejas de gato Y la carta fue Siempre le doy un mapa No sé por qué Esta Caramba no Estas criaturas suelen caer del cielo Durante las nevadas Como mantienen la cabeza fría Son inofensivas Aumenta el daño de las invocaciones Otra vez Ok Creo que todo esto va a ser Por aumentar daño de invocaciones Vamos Genial Lo de las avispas Incluso en juegos Tú eras débil a luz Si no me equivoco Y tú a fuego Estoy tratando de recordar Cuando jugué a sus juegos Porque fue hace añisimos Les digo que entre Bueno Lo dije hace tiempo En los primeros capítulos Pero entre Epic, Barrel, Fantasy 4 Y el 5 Fueron fácil unos 5 años Así que Y entre cada uno De los anteriores Era como un año Más o menos Así que 5 6 7 8 Como 8 años No es cierto Yo creo que más Porque mi prima Estaba bien chiquita Y me voy a jugar Luz Luz Fuego Ah Todos son débiles a rayo Estaba buscando La tormenta eléctrica De Natalie Ok A ti te voy a capturar Si no te hacen Contraataque Vamos a capturar esta Bien Bien Y a ti también Te tengo que capturar Así que vamos a matar A esta Ah Lo esquivó Ok Cúranos A ver Vamos a intentar Capturarla Ahora si Ok Tú deberías morir Con ¿Qué es lo que más daño Te hace? Bien Ok No murió Solo le dio el primer golpe Vamos Entonces No tengo efectos De apoyo Con Lance Rayos Ok Tal vez debí pensar Mejor el equipo Uf Estos bichos Son inofensivos Un pequeño Toque Y caen como moscas Pues prácticamente Son moscas Moscas con aguijón Bien Detesto el sonido Voy a bajar el volumen Afortunadamente No es un sonido Tan agudo En este Como tal En el juego Porque si no Si estaría bien molesto Ah Si Son débil Principal aviento Bien Y tú también Tienes de viento ¿No? Si Lo esquivó La maldita Eso no Contraataca Bien Está muy evasiva Esta avispa Jefe Ay El gusano Vaya Es enorme Y parece hambriento Ese gusano Estaba bien heavy Me alegra Que no tengamos Que oler esa cosa No quiero ni imaginarlo No muera Si murió Que lindo De mi cuerpo La ciencia O lo que quede de él Y todavía tengo Que analizarla Vamos a revivirla Con un café morado Y vamos A Analizar No me acuerdo A que era débil Sé que se cura Con veneno O Eso recuerdo Pero es débil Hielo Y agua Ok Vamos Entonces Tú también ¿No? Si Y no tengo Ataques de hielo Con lanz Así que yo creo Que vamos a cambiarle El cañón Por uno De hielo Que sería este Y con Natalie Vamos a mojarlos Bien Eso me quito Un buen de vida Ok Voy a curarnos No se quedaron Mojados Son resistentes A la humedad Creo Sí No pueden ser humedecidos Ok Entonces vamos Con poder oculto De hielo Bueno Bueno a la cola Le hice un buen de daño Tal vez Si lo hubiera combinado Con el fanservice Es que Natalie No tiene ningún Límite de fuego Ni de hielo Así que vamos Sí FANSERVICE Y vamos a cargar Un hiperrayo Ahora que lo pienso El Ah no Es el láser El Láser orbital El que me recarga El Que me carga El cañón Bien Es como en esa película Sobre temblores bajo tierra Ah pero no recuerdo ¿Cómo se llama? Este Terror en el desierto Sí Terror en el desierto Estaba buena Esa película No sé por qué Realmente está bien pedorra Pero Estaba tan rancia Que estaba buena Y a mí sí me gustaba verla Siempre que salía La bella No sé por qué Estúpido gusano Tiene un buen de defensa Y no se moja Si se mojara Estaría bien chido Porque Invocaciones Invocaciones Te insisto Que no sé todavía Por qué no las uso Tengo alguno de agua Luz Oscuridad Fuego Veneno Paralizal No sé por qué no las uso Dragón de agua ¿En serio? No le hizo nada Morteado Morteado Creo que era mejor Dejarlo Con que siguiera Usando ataques Mágicos Ay, está bien resistente Este menso No puedo creer que el dragón de algas No le haya hecho nada Tampoco les baja la precisión Tampoco les baja la precisión Extraño que Nathalie haya aguantado mejor un ataque físico que Lance Cúrate a ti misma No, es que el veneno No los cura Y son residentes en un 50% Confiemos en que les va a dar Bien Y si no los cura No debería de haber problema ¿Qué demonios? No, problema Ok Se cargó solo El problema Cúrense los dos No estoy seguro De lo que fue Lo comí sin mirar Neh Ok Otra colita menos Fonservice Vamos a combinarla Con el poder oculto de Lance Y eso va a hacer Que haga un buen de daño Porque tiene bufeado todo En un 70% Si, son mucho más Ok Agua Hiperrayo Bien Y eso va a hacer 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 ¡Gracias! 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 Sí, se acabó el tiempo de grabación La pelea fue más larga de lo que esperaban No pude capturar el gusano Porque Nathalie hizo un buen ataque Y nos dieron Un accesorio Que creo que no teníamos Placas de identificación Aumenta el ataque y el ataque mágico del personaje al resucitar Podría estar bien para esta Natalie Porque resucita mucho Pero también lo demás que trae está bien Y cartas nos dieron al elemental de fuego Los elementales de fuego son demonios poderosos y ancestrales Emplean ataques cuerpo a cuerpo y también usan proyectiles Aumenta la cantidad de oro que obtienes de los enemigos en un 2% Ok Vamos a guardar Vamos a salir Y eso va a ser todo por hoy Ya saben que soy Ciel del Tramsorritas Gracias por ver Síganos en Facebook Está en la descripción Síganme en Twitch, también está en la descripción Gracias por ver y... Ahí se ven ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!